Bien, y la imagen de un pequeño niño sirio ahogado se convirtió hoy en el símbolo del drama de los inmigrantes que buscan llegar a Europa. Embarcaciones que llevaban un total de 23 personas hundieron tratando de llegar a las islas griegas. La desesperación que los conduce a lanzarse al mar huyendo de la guerra queda plasmada en esta foto. Un niño sirio al que las autoridades turcas se encontraron sin vida a la orilla de una playa. La embarcación en que viajaba junto a otras 23 personas naufragó cuando trataba de cruzar la estrecha franja que separa Turquía de la isla griega de Lesbos. Al menos 11 personas murieron, 5 de ellos niños. El destino del pequeño hallado muerto ilustra un drama mayor. Dos millones de niños sirios viven como refugiados en otros países, según datos de UNICEF. Mientras que las autoridades europeas buscan solucionar este drama migratorio, este niño sirio tiene la respuesta. La ola migratoria hacia Europa se intensifica y desborda. Más de 23.000 migrantes han llegado a las costas griegas en la última semana, según la Agencia Europea de Vigilancia en Fronteras. Solo en Hungría, por segundo día consecutivo, cientos de personas siguen protestando ante la estación de ferrocarriles en Budapest. Ellos tratan de llegar a Alemania porque este país acepta todas las solicitudes de asilo. En medio de la peor crisis migratoria que se ha ocurrido. En medio de la peor crisis migratoria que se ha ocurrido. Bien. Todos losلم no estosRes en su entrada União. En medio de la peor crisis migratoria. Todos los tipos. Se han gestionado gamble. Hoy voy a ver este que pescan�util del duro del duro del duro del duro del duro del qué nosso. De laグatil kho treta las situaciones de es el euro.